El ministro de vivienda Luis Felipe Henao anunció que la fiduciaria Bogotá será la empresa encargada de manejar los 1.1 billones de pesos que el gobierno nacional tiene disponibles para la construcción de 86 mil viviendas dirigidas a las familias que devengan entre uno y dos salarios mínimos. Fue un proceso más o menos de un mes, donde la ganadora fue la fiduciaria Bogotá, se presentaron tres fiduciarias en la recta final, que fue con Bancolombia y Fibogotá, al final fueron las últimas dos seleccionadas con todos los requisitos y por calificación ganó Fibogotá. La fiduciaria Bogotá tiene el mayor puntaje de calidad en la administración de su portafolio, posee calificación triple A en riesgo de crédito y mercado y cuenta con cerca de 3 billones de pesos en activos de fideicomiso inmobiliario, razones por las cuales fue la ganadora para administrar los recursos. Eso nos permite algo muy importante y es poder cumplir con lo que señaló el señor presidente, abrir la convocatoria el 15 de agosto para el programa de las 86 mil viviendas, vamos a un gran ritmo. De acuerdo con el cronograma establecido, el siguiente paso es la convocatoria para los constructores interesados en desarrollar proyectos en el marco del nuevo programa Vivienda Salario Mínimo, que durará un mes y luego vendrán las convocatorias para las familias interesadas en adquirir una de estas viviendas. Bueno, es el sueño de muchos colombianos, siempre adquirir un subsidio para un trabajador era muy difícil, estamos desmotivando a los trabajadores, ahorita es un premio a la formalidad, un premio a la formalización, a ellos queremos llegarle, a personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, que van a tener un subsidio entre 13 y 15 millones de pesos, que además van a tener un acompañamiento del gobierno nacional a través de un subsidio a la tasa para que se ahorren un 30% de esa cuota mensual.